Central de Noticias se encuentra en un domicilio ubicado en calle Concejal Veiga, al 1720. En este lugar la policía se encuentra realizando un allanamiento. Justamente hasta este lugar han llegado investigaciones de la provincia, a cargo del comisario Jurajurría. Nosotros fuimos comisionados por el jefe de policía provincia, yo soy el director de investigación de la provincia. Estamos trabajando en conjunto con la división de investigaciones de Concordia. A raíz del homicidio ocurrido en calle La Jera y Perú del señor Alalí. Bueno, nosotros hace aproximadamente una semana que estamos trabajando con el fiscal Zabaleta con respecto a este hecho. Y bueno, han surgido novedades. Estamos realizando un procedimiento, un allanamiento en esta finca acá en Moulin y Concejal Veiga. Se encuentra la delegada judicial presente. Y bueno, recién comenzamos, esperemos que den resultados positivos. ¿Hay elementos que se le han encontrado? Hasta el momento sí, hay algunos elementos, los cuales van a ser aportados a la causa. Y bueno, el fiscal va a tomar alguna determinación con respecto al propietario de esta vivienda. ¿Es una persona mayor de edad? Sí, es una persona mayor de edad de acá de Concordia. ¿Estaba en el domicilio? ¿Cómo fue que lo encontraron? No, nosotros estábamos realizando una vigilancia, una discreta vigilancia, porque sabíamos que él vivía en esta zona. Y bueno, cuando se acercaba acá, fue interceptado en la vía pública. ¿Puede ser que se le haya encontrado un celular específicamente? Tenía el celular en su poder, eso está sujeto a pericias. Realmente no sabemos si es propiedad de él o de quién es. Tenía el celular en su poder, bueno, ya le digo eso, va a ser remitido a la Dirección Inteligencia Criminal, a los fines de establecer de quién es el celular, establecer el número y establecer el email del celular.